Los casos de Sherlock Holmes No pienso hacer tal cosa. Mira, padre, ya hemos hablado antes de esto. Haz lo que te digo, maldito cristal no rebelde. Dame esa arma. Es mi vida y voy a vivirla como yo quiera. ¡Maldito seas! ¡Ahora vete de aquí! El misterio del Valle Boscon Buenos días. Buenos días. ¿Ha pescado algo? Todavía no. ¡Holmes! Por el amor de Dios, ¿qué hace aquí? Buscarle a usted. Pero continúe, querido Watson. No quiero molestarle. Dígame, ¿qué le ha traído aquí? Un caso que quiero solucionar. ¿Qué clase de caso? Los periódicos lo llaman el misterio del Valle Boscon. Seguro que ha leído algo sobre él. Ni una palabra. Hace días que ni veo un periódico. Un granjero llamado McCarthy, australiano de nacimiento, resultó muerto cerca de aquí, en este mismo valle. Al parecer han formulado una firme acusación contra el hijo del hombre asesinado. Hay uno bastante grande entre las rocas. Entonces fue... ¿Un asesinato? Bueno, eso es lo que dicen. Claro que yo no daré nada por sentado hasta que haya tenido ocasión de investigar personalmente. Naturalmente. No quiero estropearle las vacaciones, pero quisiera persuadirle para que pase un par de días conmigo. Bueno, de acuerdo. ¿Estás seguro? Estaré encantado. Entonces debemos marcharnos. Nuestro tren sale dentro de 35 minutos. Nuestro tren sale dentro de 35 minutos. Aquí tienen, caballeros. Tanto aire fresco me va a matar, Watson. La prensa de Londres no parece muy interesada. No hablan mucho del caso. No. No sirve para nada. Ay, para que luego hablen de la prensa. Parece deprimentemente sencillo. ¿Qué le ha hecho interesarse por este caso? Esto. El misterio del Valle Bosco. Se ha producido un grave error judicial. Es muy urgente. Necesitamos su ayuda. Por favor, venga si puede. Se despide Alice Turner. ¿Quién es Alice Turner? La hija del señor Turner. Australiano también y dueño de casi todo esto. Para ella se trata de un misterio, no de un asesinato. Observe el uso del plural. Necesitamos su ayuda. Es el corazón quien está pidiendo ayuda. Inunda toda la carta. ¿Ha hablado ya con ella? No, aún no. ¿Recuerde usted al sargento Summerville? ¿Sammerville? Sí, el caso de los pesos españoles falsificados. Mexicanos. Un hombre agradable. Admiraba mucho sus métodos, ¿verdad? Tal vez esa sea la razón de su ascenso, inspector. Él está a cargo del caso. Él fue quien nos buscó este alojamiento. Nos. Ya presuponía que yo iba a venir. No lo presuponía Watson. Lo esperaba. Lo esperaba con ansiedad. Bien. Señor Holmes. Doctor Watson. Es un placer volver a verles. Enhorabuena por su reciente ascenso, inspector. Gracias, doctor. Normalmente es una zona tranquila, pero a pesar de eso es mía. Tengo un carruaje esperando. McCarthy, el hombre asesinado, le alquiló una granja llamada Hatherley al señor Turner. Uno de los propietarios más importantes de esta parte del país. Hizo su fortuna en Australia. Supongo que al ser los dos australianos, tenían bastante en común. Eran viejos amigos. El señor Turner hace algún tiempo que no se encuentra bien. ¿Su hija se llama Alice? Es hija única. Y encantadora. Y la señorita Turner y el hijo de McCarthy serán amigos. Grandes amigos. La señorita Turner fue quien nos llamó. Lo sé, señor Holmes. Y para ser sincero, me sorprende que haya venido. El caso está más claro que el agua. Cuanto más investigamos, más claro resulta. Advertí a la señorita Turner de que esta vez, ni siquiera el señor Sherlock Holmes podría hacer un milagro. Pero se empeñó. Bonito paisaje. Sí, lo es. Este es el valle Boscom. Allí al fondo está la laguna Boscom, donde tuvo lugar el asesinato. Un lugar muy pacífico para una tragedia. ¿Algún testigo? Esperaba esa pregunta, señor Holmes. El principal testigo es William Crowder, uno de los guardias del señor Turner. ¿Qué? 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 Fue el lunes pasado. Era... El 3 de junio. Sí, eso es. Había echado de comer a las crías de Faisal, lo que llamamos pollos. ¿Y estaba plantando lechugas? Sí, sí, así es. Estaba sembrando lechugas ahí, en ese huerto. Cuando mi hija Patins vino corriendo por allí. ¡Papá! ¡Papá! Los McCarty se están peleando. No sería la primera vez. Bueno, tú no te preocupes, Patins. Eso no es asunto nuestro. Vamos, ve a casa. El señor McCarty tenía un temperamento terrible, muy fuerte. Si sospechaba que otro hombre había cazado uno de sus pájaros, salía detrás de él, hecho una furia. El muchacho tiene el mismo temperamento sin leche, por favor. Bien. No, no, al menos yo no lo he notado. Siempre me pareció un chico agradable. Me sorprende que haya hecho algo así. Pero sin duda, algún motivo hubo y lo hizo. Quién sabe. Cuéntales lo que ocurrió después. ¿Eh? ¿No habrás olvidado lo que declaraste en la vista preliminar? ¿Olvidado? Jamás olvidaré ese día mientras viva. Le dije a Patins que entrara con su madre. No había plantado ni media caja de lechugas. Cuando el joven McCarty se acercó corriendo, parecía que había visto un fantasma. Mi padre ha tenido un accidente. Por favor, venga a ayudarme. ¿Dónde está? Abajo, cerca de la laguna. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Vamos, ven conmigo. Lo traje aquí y envié a mi esposa a buscar a la policía. ¿Le dijo algo el muchacho? No, no, no. Ni una palabra. Se quedó ahí sentado, sollozando y gimiendo. Estuve vigilándole hasta que vinieron a buscarlo. Esa es la verdad. ¿Examinó usted bien el arma? ¿La culata, por ejemplo? No, no, no especialmente. Estaba manchada de barro. La había limpiado. ¿La había limpiado? Puede que lo hiciera. Habría sido lógico, ¿no cree? Allí estaba McCarty muerto con la cabeza aplastada. Eso desde luego no lo pudieron hacer las avispas. ¿Usted piensa que el muchacho mató a su padre? Por supuesto que lo creo, señor. ¿Quién más podría haberlo hecho? Les diré una cosa, caballeros. Yo soy guardabosques y cuando un hombre tiene un arma en la mano pueden ocurrir cosas extrañas. Tengo experiencia. He visto hombres tranquilos, caballeros respetuosos con la ley, que cuando les ponen un arma en las manos se convierten en maníacos. Gracias por hablar con nosotros y dedicarnos su valioso tiempo. Bueno, ha sido un placer, caballeros. Y no es la primera vez que he ayudado a la causa de la justicia, no, ni mucho menos. El año pasado por la Candelaria, ¿recuerda, inspector? No, miento, fue hace dos años. Tenemos que marcharnos ya. Yo estoy de parte de la ley y el orden. Que se lo diga el inspector. Claro que no estás, Crowder. Gracias. Adiós. Los hombres del campo son todos iguales. Como tengan audiencia, son capaces de hablar durante horas. Ahora, si me acompañan, les llevaré al lugar del crimen. No hace falta de momento. Eso es cierto. No es necesario, dadas las circunstancias. Es un caso triste, pero bastante claro. El cielo está claro. El tiempo será bueno. Me gustaría visitar a James McCarthy. Si quiere, puedo arreglarlo. Mañana. Mañana. Hay algo más que debo decirle, señor Holmes. Cuando el muchacho fue acusado de asesinato, no pareció que le sorprendiera. De hecho, dijo que era lo que se merecía. Esas fueron sus palabras. Una confesión. Eso parece. Pero también dijo que era inocente. Sí. Pero eso es lo que dicen siempre, ¿verdad? Creo que será mejor que volvamos al hotel. Tengo que hacer unas llamadas al juzgado. Hasta mañana. Al Bosco Narns. El muchacho dijo que era lo que se merecía. Es un comentario muy sospechoso, teniendo en cuenta la existencia de pruebas tan condenatorias. Al contrario, ese es el único claro que veo de momento entre las nubes. El autorreproche y la contradicción que demuestra su comentario son indicios más de una mente sana que de una mente culpable. Muchos hombres han sido colgados por pruebas menos firmes. Cierto. Y muchos hombres han sido colgados por error. Oh, mire. Un faisal. Testigo. Se refiere a James McCarty. Tuve una conversación con mi padre que condujo a palabras fuertes y casi terminamos a golpes. Como empezaba a perder los estribos, lo dejé y me fui colina arriba. No había avanzado más de 100 yardas cuando oí un terrible grito que me impulsó a correr de nuevo a su lado. Encontré a mi padre expirando en el suelo. Tenía unas horribles heridas en la cabeza. ¿Vio a alguien cerca de su padre cuando volvió? No, a nadie. No tengo ni idea de cómo se produjeron sus heridas. No era un hombre admirado, pero que yo sepa, no tenía enemigos reconocidos. No sé nada más sobre lo que pasó. ¿Le dijo algo su padre antes de morir? Murmuró algunas palabras, pero solo entendí algo como rat o rata. Silencio. Orden. Una rata. ¿Qué querría decir con eso? No sé qué querría decirme. Pensé... Bueno, pensé que deliraba. ¿Cuál fue el motivo que causó esa última discusión entre ustedes? Preferiría no responder a esa pregunta, señor. Me temo que debe hacerlo. Me resulta imposible decírselo, señor. Pero puedo asegurarle que no tuvo nada que ver con la triste tragedia que siguió. Eso tendrá que decidirlo el tribunal. Y le advierto que su negativa a responder perjudicará considerablemente su caso en cualquier actuación judicial posterior. Puede sentarse. Caballeros del jurado, están aquí para descubrir la causa de la muerte del señor William McCarthy y dictar un veredicto. Han oído las pruebas de este crimen. Y creo que la situación está muy clara. La declaración del señor James McCarthy sobre la muerte de su padre es extraña, por no decir confusa. Su negativa a dar detalles sobre su última conversación debe actuar en su contra. El veredicto de asesinato premeditado me parece el justo según lo que hemos oído. Espero haber sido explícito. Fue declarado asesinato premeditado. Monstruos. Después de todo, el chico se lo buscó. Querido Watson, tanto usted como el juez parecen haber ignorado los puntos más fuertes en favor de ese joven. Le están atribuyendo alternativamente mucha imaginación y muy poca, muy poca por no inventar un motivo para la pelea y conseguir la simpatía del jurado. Y mucha, si se ha inventado conscientemente una cosa tan extraña como la referencia del moribundo a una rata. A veces estos jueces de pueblo se creen pequeños dióseos de hojalata. Un verdadero escándalo. No, 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 no. Yo enfocaré este caso estimando que lo que ese joven dice es la verdad. La verdadero escándalo. La verdadero escándalo. Tenemos visita. Ha llegado nuestra joven cliente. Adelante. Me alegro mucho de que haya venido, señor Holmes. Soy Alice Turner. Mi amigo y colega, el doctor Watson. El doctor Watson, claro. Usted es quien ha escrito tan brillantemente algunos de los casos del señor Holmes. Lo sé todo sobre usted y sus maravillosos éxitos, señor Holmes. Si supiera cuánto le necesitamos ahora. ¿Ya está al corriente de lo sucedido? Por favor, siéntese, señorita Turner. El inspector Sammerby me ha contado algo. Ah, sí, el inspector, él me dio su dirección. Es un hombre muy amable, ¿verdad? Pero no comprende nada. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Es policía? Señor Holmes, estoy segura de que James no lo hizo. Estoy segura. Y quiero que empiece su trabajo sabiéndolo también. Nunca se permita dudar sobre ese punto. ¿Hace mucho que conoce usted a James McCarthy? Sí. Desde siempre. Nos conocemos desde que éramos niños. Él es demasiado sensible como para hacerle daño a nadie. Esta acusación es absurda para cualquiera que lo conozca de verdad. Intentaremos salvarle. Haré todo lo que pueda. Pero, por lo que ha oído hasta ahora, ¿no cree que sea inocente? Creo que es probable. Aunque mi amigo no esté tan convencido. Considero que el señor Holmes ha sido precipitado en sus conclusiones. Pero tiene razón. Yo sé que tiene razón. James no lo hizo. La pelea con su padre, el motivo del que no quiso hablarle al juez, ¿sabe usted algo? Me parece que fue porque me concernía a mí. ¿De qué modo? Este no es momento de ocultar nada. James y su padre tenían muchos altercados por mí. El señor McCarthy deseaba que llegara el matrimonio entre nosotros. James y yo siempre nos hemos querido como hermanos. Claro que últimamente no nos hemos visto mucho. Yo he pasado algunos años en un internado y James ha estado estudiando en Liverpool. Solo tiene 22 años, conoce muy poco de la vida y... Bueno, supongo que no desea atarse de ese modo todavía. Tenían enfrentamientos. Y pienso que este fue uno de ellos. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 18. Casi 19. Como usted ha dicho... Este no es momento de ocultar nada. ¿Está enamorada de James McCarthy? Sí, lo estoy, señor Holmes. Muy enamorada. Solo le quiero a él y le querré siempre. Incluso sí. ¿Y él a usted? Creo que sí. Así lo espero. Pero, ¿cómo podría estar segura? Nunca hemos hablado de matrimonio. ¿Su padre estaba de acuerdo con esa unión? No. Estaba en contra de ella. Nadie estaba a favor, excepto el señor McCarthy. Gracias por ser tan franca con nosotros. Si me paso a visitar a su padre, ¿cree que me recibiría? Me temo que no. El doctor le ha prohibido las visitas. Oh, lo siento. No sabíamos que estaba enfermo. Mi padre nunca ha sido muy fuerte, pero esto le ha debilitado por completo. Tiene que guardar cama. El doctor Willos dice que su sistema nervioso está destrozado. No puedo dejarlo solo si no hubiera ido a esperarles a la estación. Verán, el señor McCarthy era el único hombre que conocía a papá de los viejos tiempos en Australia. ¿Australia? En Victoria, en las minas. Las minas de oro. Allí hizo papá su fortuna. Ha sido usted una extraordinaria ayuda para mí. ¿Podrá ver usted a James? Mañana. Dígale que sé que es inocente. Lo haré. ¿Podría darle esto? Por supuesto. ¿Y si tiene alguna noticia, me lo dirá? Ahora debo irme a casa. He dejado a mi padre dormido, pero si se despierta y no estoy allí, se disgustará. Adiós. Adiós. Y que Dios le ayude en su empresa. Adiós. Adiós. ¡Gracias! ¿Puedo verle a solas, por favor? Como desea, señor Holmes. Recuerde que está en custodia acusado de asesinato. Y como sabrá usted, un hombre en tales circunstancias es poco probable que diga la verdad. Gracias por sus buenos consejos. James McCarthy. Me llamo Sherlock Holmes. He venido a ayudarle. ¿Por qué voy a creerle? Ha venido con el inspector. Le he visto ahí fuera. Estoy aquí, a petición de la señorita Terras. Lo siento, señor Holmes. He aprendido a no confiar en nadie. Sí. Me temo que ha llegado usted tarde. Ya han decidido que soy culpable. Ellos, yo no. En la vista preliminar... Esa vista preliminar solo tenía la misión de investigar los hechos. No era el juicio definitivo. ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero que me cuente lo que ocurrió. Sentémonos ahí y hable bajo, para que no puedan oírnos. ¿Por dónde empiezo? Elija usted. Bueno, llevo tres años estudiando en Liverpool. Mi padre deseaba que tuviera un título académico y me mandó allí. Aquel día, el 3 de junio, regresé a casa. ¿Le esperaba a su padre? No, no exactamente. Sabía que tenía que venir de vacaciones, pero no la fecha exacta. Un transportista me llevó a la granja desde el pueblo. Me alegro de volver a verle, señor James. Yo sí que me alegro de volver, George. Tranquilo, tranquilo. ¿Está mi padre en casa? No, no. Ha salido hace unos cinco minutos. Creo que tenía previsto hacer algo. Gracias, George. ¿Querrá montar luego a caballo? No, montaré mañana. Tal vez coja la escopeta y vaya a cazar conejos. Sí, hay que matar a algunos. Están por todas partes. Vamos. Hola, padre. James, ¿qué estás haciendo aquí? He vuelto a pasar unos días. No quiero que estés aquí. Así que vete, aléjate, ¿comprendes? Pero, ¿por qué? No es asunto tuyo. Haz lo que te digo. James. Escucha. Ya que estás aquí, ve a ver a Alice Turner y dile que te casarás con ella. No pienso hacer tal cosa. Mira, padre, ya hemos hablado antes. Haz lo que te digo, maldito bastardo rebelde. Dame ese arma. Dame ese arma. Es mi vida y voy a vivirla como yo quiera. Muy bien. Maldito seas. Te echaré de casa. Te arruinaré. Ya verás. Ahora vete de aquí. Apenas me había alejado unos pasos cuando oí un grito terrible. Corrí hacia allí y vi a mi padre tumbado de lado. ¿Vio a alguien más? No, a nadie. ¿No vio moverse nada? No, solo prestaba atención a mi padre. Estaba muy mal herido. ¿Usted no quiso hablarle al juez de esa pelea con su padre? Era un asunto privado. No quería que se supiera. ¿No sería porque su confrontación con su padre le habría inculpado? No. No, fue porque concernía a Alice. No era asunto del juez ni de nadie más. No estaba dispuesto a enlodar su nombre en un tribunal. Debes saber que Alice le ama a James y cree que es inocente. Sí, lo sé. Su amor y su fe en mí es lo que ha impedido volverme loco en este horrible lugar. Y, sin embargo, no quería casarse con ella como deseaba a su padre. Quizá usted no comparte su amor. La quiero. La quiero, señor Holmes. Yo amo a Alice Tarner. Yo la adoro. Venero hasta el suelo que ella pisa. Pero... ¿Pero qué? No podía pedirle que se casara conmigo. Porque yo ya estaba casado. ¿No cree que debería hablarme de ello? Cuando... Cuando empecé a estudiar en Liverpool, mi padre me dio una pensión muy generosa. Demasiado generosa para mi bien. Empecé a salir con gente rara y me hice un vividor. Un día, en una borrachera, con la euforia del alcohol, me casé en un registro con una mujer mucho más vieja que yo. Camarera de un bar. Por entonces no veía a Alice casi nunca. Y no podía decírselo a mi padre. Me hubiera echado de casa como amenazó tantas veces. Sin duda alguna. ¿Tiene usted alguna idea de quién pudo matar tan brutalmente a su padre? Ninguna, en absoluto. ¿Sabe? Repaso la escena un día y otro día y otro día en mi mente. Pero cada día que pasa estoy más confuso. No pierda la esperanza. Gracias, señor Holmes. Ah, señor Holmes. No tiene nada que ver con esto, pero quizá debería decírselo. Algo bueno ha ocurrido entre tanto mal. Estando aquí he recibido el mensaje de la mujer con quien me casé. Que ha leído en los periódicos que estoy en un buen lío y que es muy probable que me cuelguen. Me ha escrito diciendo que ya se había casado con otro hombre. Dios santo. Así que... ya no hay vínculo legal entre nosotros. Si todo esto lo hubiera sabido antes... Ha hecho bien en decírmelo. Pobre chico. Debió ser enloquecedor que su padre le riñera por algo que él habría dado su vida por poder hacer. Si él es inocente, ¿quién lo hizo? Sí, ¿quién? Quizá yo pueda ayudar. No he estado inactivo durante su ausencia. En la declaración del forense durante la vista se dijo que parte del tercio posterior del hueso parietal y la mitad izquierda del hueso occipital fueron destrozados por golpes de un objeto contundente. Eso está aquí detrás. Y los testigos dicen que estaban discutiendo frente a frente. Esa me parece una buena deducción, querido Watson. Gracias. Pero no es válida. McCarthy pudo darse la vuelta después de irse la niña. Sin embargo, me alegro de que empiece a estar de acuerdo conmigo y con la señorita Turner, el chico sinocente. Vamos, pone palabras en mi boca. Yo no he dicho eso. Pero lo está pensando, al menos un poco. Esas eran las botas que llevaba el señor el día que fue asesinado. Las limpié después, por supuesto. Y esas son las del señor James. Las compró el día de San Miguel. Gracias, Josh. Ahora vamos a la laguna. Este es el lugar, señor Holmes. Aún se ven rastros de sangre. Por favor, apártense de esta zona. ¿Por qué entró usted en el agua, inspector? Le pasé un rastrillo, por si acaso había algún arma o cualquier otra pista. Ojalá hubiera llegado aquí antes de que lo pisotearan como una manada de búfalos. Estas deben de ser del guardabosques y su gente. Y estas huellas, las del joven McCarthy. Y estas. Pasó dos veces. Se volvió. Corrió un poco. Por eso las suelas están muy barcadas y los talones apenas se aprecian. Eso confirma su historia. Corrió cuando vio a su padre en el suelo. Tengo que admitir que trabaja bien. El padre paseó un poco por aquí. ¿Qué es esto? Pasos de puntillas. De puntillas. Punteras cuadradas. Unas botas muy extrañas. ¿De dónde vino el señor de las botas cuadradas? El señor Holmes hubiese sido un buen sabueso. Ha resultado un caso de considerable interés. Vamos. Gracias, Ross. Gracias, señor. ¿Quieres entregar esta nota? Sí, desde luego. Ahora mismo. Esto puede interesarle, inspector. Ahí tiene el arma del crimen. No veo ninguna marca. ¿Por qué no las hay? Entonces, ¿cómo lo sabe? Estaba aplastando la hierba. Solo lleva unos días ahí. Se corresponde con las heridas. ¿Y el asesino? Es un hombre alto, zurdo, cogea de la pierna derecha, lleva botas de caza con suela gruesa y punteras cuadradas, fuma cigarrillos puros, utiliza boquilla y lleva una navaja sin afilar en el bolsillo. Es usted un hombre brillante y me gustaría tener su inteligencia. Sus teorías son muy interesantes, pero no estoy convencido. Todavía no. Hemos de enfrentarnos a un jurado británico. ¿Ha tenido usted su oportunidad, inspector? Soy un hombre práctico, señor Holmes. No puedo dedicarme a ir por todo el condado buscando a un caballero zurdo y cojo. Sería el hazmerreír de Cheshire. Ya lo veremos. Usted trabaje a su modo. Yo lo haré al mío. Ahora, volvamos al trabajo de esta mañana. A partir del examen del suelo, he obtenido detalles sobre la personalidad del criminal. ¿Pero cómo? Ya conoce mi método. Se basa en la observación de pequeños detalles. Su altura, sé que puede adivinarla, por la longitud de su paso, sus botas por las huellas, pero la cojera del hombre. Las huellas del pie derecho eran menos marcadas que las del izquierdo. ¿Por qué? Porque cojeaba. ¿Y cómo sabe que era zurdo? El golpe se lo dieron por detrás y es muy difícil saber con qué mano. Watson. Por supuesto. Tiene que haber sido un hombre zurdo. Estuvo detrás de los arbustos durante la discusión entre padre e hijo. Incluso llegó a fumar. ¿Fumó? Ceniza. Ceniza de puro. ¿Recuerda mi pequeña monografía sobre el tema de las cenizas de pipa, puros y cigarrillos? Más de 100 variedades diferentes, si no recuerdo mal. 140. Gracias, Watson. Después de encontrar la ceniza, descubrí esta colilla que el hombre había arrojado entre los arbustos, un puro confeccionado en Rotterdam. Observará usted que la punta no ha estado en su boca, por tanto utiliza boquilla. El extremo ha sido cortado, no mordido, pero el corte no es limpio, así que deduzco que la navaja no estaba afilada. Increíble. Entre las palabras que murmuró el agonizante, la única que creyó comprender el joven McCarthy fue... rata. Rata. Es curioso. Venga conmigo. Veamos. ¿Qué pone aquí? Rat. ¿Y ahora? Balarat. Esa fue la palabra que pronunció ese hombre. Australia. Alguien de Balarat. ¿Por qué es famosa Balarat? Sus minas de oro. La señorita Turner dijo que su padre conoció a McCarthy en las minas de oro. Ya veo hacia dónde apunta todo esto. Un australiano de Balarat y que conocía bien el distrito. Y a menos que me equivoque, está aquí. El señor John Turner. Señor Holmes. Doctor Watson. Mi hija me dijo que se alojaban aquí. ¿Recibió mi nota? Sí, diciendo que viniera para evitar un escándalo. Aquí mejor que en su casa. La gente podría hablar. ¿Para qué desea verme? Ah, sí. Sé lo de usted y McCarthy. Mi amigo Watson tomará nota de ciertos hechos. Le prometo que no los utilizaré a menos que sea necesario. Siéntese. Usted no conocía al muerto, a McCarthy. Era la encarnación del diablo. Que Dios le libre de caer en las garras de un hombre como él. Llevo muchos años soportando su presión y ha destrozado mi vida. Primero, le contaré cómo llegué a estar en su poder. Fue hace años en las minas. Entonces yo era joven, apasionado y temerario. Bueno, no tuve suerte con mi mina y me la alcé al monte como salteador de caminos. Éramos una banda pequeña y llevábamos una vida salvaje. Atracábamos una estación de vez en cuando o deteníamos un carro en el camino de las minas. Me llamaban Jack de Balanac. Creo que la colonia todavía se recuerda a la banda de Balanac. El conductor del carro era McCarty. Yo le perdoné la vida. Vete de aquí. Vete. Date prisa. Nos llevamos el oro. Mi compañero y yo éramos más ricos de lo que podíamos soñar. Pusieron. Pusieron. Pusieron precio a mi cabeza y decidí ver ir a Inglaterra donde podría por fin llevar una vida tranquila y respetable. Compré toda esta zona e incluso esta posada es mía. Me dispuse a hacer el bien con mi cilero para compensar el modo en que lo había obtenido. Me casé y aunque mi adorada esposa murió joven, me dejó a mi querida Alice. Llegué a ser un hombre feliz hasta que McCarty empezó a acosarme. Había seguido mi rastro cuando llegó aquí. Apenas si tenía un miserable abrigo y unas botas que ponerse. Me dijo aquí estamos, Jack. Puedes cuidar de nosotros, de mi hijo y de mí. Si no lo haces. Inglaterra es un país donde se respeta la ley. Siempre hay un policía a mano. Yo era buena víctima para el chantaje. No había forma de evitarlo. No tuve tranquilidad, ni paz, ni olvido cada vez que me daba la vuelta. Allí estaba él para recordarme mi pasado. Siempre tenía que conseguir todo lo que quería y yo se lo daba sin reparos. Tierra, tirero, casas. Hasta que me pidió algo que no podía darle. Me pidió a Alice. Nuestros hijos habían crecido. Sabía de mi mala salud. Así que le pareció buena idea que su hijo heredara todas mis propiedades. Pero en eso me mostré firme. No permitiría que su sangre se mezclara con la mía. Bueno, no es que a mí el chico me disgustara, pero llevaba sangre de su padre y eso bastaba. Yo resistí. McCarthy me amenazó y le reté a que hiciera lo que quisiera. Acordamos reunirnos para hablar de la laguna a mitad de camino entre nuestras dos casas. No es asunto tuyo. Haz lo que te digo. Mientras le oía, la amargura y el odio se apoderaron de mí. Le pedí a su hijo que se casara con mi hija sin ninguna consideración por la opinión de ella, como si fuera una prostituta. No pienso hacer tal cosa, padre. Ya hemos hablado antes de... Haz lo que te digo, maldito bastardo rebelde. Me enloquecía pensar que lo que yo más amaba acabaría en poder de ese hombre. Dame esa arma. Es mi vida y voy a vivirla como yo quiera. Estaba enfermo y desesperado. Si acallaba esa terrible lengua, aún podría salvar la reputación de mi familia en este valle. Ahora, vete de aquí. ¡Aaah! 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 Yo lo hice, señor Holmes y volvería a hacerlo. Sé que hice mal, pero mi vida ha sido un martirio para expiar mis pecados. No podía soportar que mi hija se diese envuelta por esa escoria que me destrozaba. Le golpeé con la misma falta de remolimientos que se golpea a una bestia venerosa y cruel. Esa es la verdadera historia, caballeros. Lo dejo en sus manos. Bueno. Yo no soy quién para juzgarlo. Ruego porque nunca nos veamos expuestos a semejante tentación. Eso espero. Me estoy muriendo. Hace años que padezco diabetes. Mi doctor dice que no sabe si llegaré a vivir un mes, pero preferiría morir bajo mi techo que en una cárcel. No obstante, hay que liberar al muchacho. Que Dios me ayude, pero yo no habría permitido que le ocurriera nada. Si todo hubiera estado en su contra en el juicio, yo habría hablado. Me alegra oírle decir eso. Hablaría ahora mismo si no fuera por mi querida hija. le rompería el corazón. Se le romperá cuando sepa que me han detenido. Quizá no llegue a ocurrir. no somos policías. No soy agente oficial. Estoy aquí a petición de su hija. ¿Alice? Alice. ¿Y qué piensa hacer usted? En vista de su salud, nada. Pronto tendrá usted que responder de sus actos ante un tribunal más alto que el de los humanos. Si el joven McCarthy es condenado, utilizaré esta confesión. Si no, ningún ojo mortal la verá nunca y su secreto esté vivo o muerto estará totalmente a salvo. Entonces, adiós. Sus lechos de muerte cuando llegue su hora serán más cómodos al pensar en la paz que han traído al mío. que Dios nos ayude. Tarnel, John Stewart, el 16 de agosto, en la mansión Boscom Cessire, después de una larga enfermedad soportada con valor, amado padre de Alice. Bien. Ahora podemos usar esa confesión en el juicio del joven McCarthy. de ninguna manera. Yo prometí que no sería utilizada menos que McCarthy fuera condenado y creo que he puesto bastantes objeciones a la acusación como para que le absuelvan. Bueno, eso espero. no se puede hacer. No se puede hacer, no se puede hacer. No se puede hacer. ¡Aquí está en la libertad, James! ¡Aquí está en la libertad, James! ¡Ahora, James! ¡Adiós, James! ¡Vota en la libertad! ¡Adiós! 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 Te quiero. Yo también te quiero. ¿Te casarás conmigo? Sí, lo haré. Un final feliz para un brillante caso. Le felicito, Holmes. Gracias. Aunque admito que había ciertos aspectos en este caso que ni siquiera yo había anticipado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!